Mamá, me llegó Tarea Mami, ella es otra Otra playa de música y le encanta el EFE y como no me deja el carajo, le voy a pedir porque eso no lo quiero copiar Otra vez, entonces música, bueno espera ahora no puedo, tengo un montón de cosas para hacer que es que te puedo dar la escuela Mamá, mándanos más tareas Los profes copados, no Los papás copados Los papás copados No, 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 no Esto es cumbia y de la buena que te pueda dar la escuela Y de la buena No, 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 no Eso es cumbia y de la buena Y de la buena Y de la buena Y de la buena se muere, se muere, se muere y me mata, me mata la verdad a la una, a la dos, a la one, two, three, four, five, seven ahora, vamos a ver las otras están muriendo todas dale que va arriba, es que te aleva liga hay que vivir mi vida, hay que estudiar porque es sola, como loca, porque es sola, como loca suene tiene un tono que enloquece, porque pega mi estremece, que ejercicio complicado el agua con tu pura dinerina, la cabeza me patina y se ve el descontrolador ahora, vamos a ver las otras están muriendo todas dale que va arriba es que te aleva liga hay que vivir mi vida dale que va coca sola, como loca coca sola, como loca coca sola, como loca y y y y